Y que pasa chavales, aquí comemos y 166 en un nuevo gameplay, era Lara Croft and the Temple of Osiris. Y bueno, vamos a ver que tal si os da este nuevo juego, veo que está mucho jugador y eso, vamos a poner nueva partida. Y luego, en otro, eso ya ha dicho, jugaremos otra cosa. Según la mitología egipcia, el rey dios Osiris aunó los reinos y gobernó con sabiduría y justicia por todo Egipto. Qué guay. Hasta que su hermano, el usurpador Seth, lo asesinó. La diosa Isis, mujer de Osiris, recuperó el cadáver de su marido. Con el poder del bastón de Osiris, le devolvió la vida, pero solo el tiempo suficiente para concebir a Horus, su primogénito. Cuando estos hechos llegaron a oídos de Seth, robó el bastón y usó su poder para encarcelar a Isis y Horus. Poco después se hizo con la forma revivida de Osiris, desoyó su cuerpo y repartió sus restos por toda la tierra. Ah, qué bien. Hasta que reinó sobre Egipto sin oposición alguna. Cuando su reino se debilitó, descendió a Duat, el inframundo, en busca de un poder mayor. Sin embargo, Osiris era el único con el poder de volver de Duat. Y sin el bastón, Seth quedó atrapado para toda la eternidad. Vale. El templo de Osiris quedó cerrado durante miles de años. Qué bien. Hasta que encontré la forma de entrar. ¡Qué lista! Pero no estaba sola. Carter Bell, una joven promesa en el mundo de la arqueología, también buscaba el bastón. El bastón perdido de Osiris estaba en el interior. La recompensa estaba cerca y así empezó la carrera. ¡Corre! ¡Espera! ¡Olvídate esta vez, Croft! ¡No! ¡No! Era demasiado tarde. El bastón era una trampa y el templo una prisión. Carter y yo caímos bajo la maldición. Vaya. Nos damos las gracias por liberarnos de nuestra prisión. Nada. Ahora seréis juzgados. No nos queda mucho tiempo. Duat, el reino de los muertos, os aguarda. Es que esto es igual en todas las películas. Lo que vas a tocar es una trampa. Es que... Somos los últimos dioses que se enfrentaron a Seth. Si vuestro deseo es seguir conmigo, debemos escapar del templo y encontrar los restos de Osiris. Bueno, pues... ¡Uh! La trampa que nos había dejado atrapados aquí os ha marcado. Y Amen, la devoradora de corazones, ha sido invocada. ¡Ah, qué bien! Salta de las profundidades de la tierra para encontraros y haréis frente al juicio de Anubis. Llévate el bastón. Con su poder puedo guiarte sin importar la distancia. Date prisa, mortal. Aquí no estás a salvo. Vale, vale, vale. Bueno, como veis, es como en tercera persona y bastante lejos. Una cosa que... Bueno. L1 para equipar tu antorcha. Ah, vale. Y como... Ah, vale. Y me dan moneditas. Vale, guay. ¿Cómo se salta? ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, vale. ¡Uh! Vale. Y... R2. Para apuntar... No, espera, 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 espera. R... R2. No. No, no, no. A ver. Mueve para apuntar. Sí. Toma, 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 toma. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¡Uh! La marca de Zed. Zed sigue atrapado en DUAD, pero puede extender su poder a nuestro mundo. ¿Vale? Hay que destruir sus malcas, allá donde estén. Vale, perfecto. ¡Oh! Equipo el bastón, mueve para apuntar. Vale, 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 a ver. ¿Esto es así? No, espera, 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 a ver. No, 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 esto no. Eh, así, así. No, a ver. Eh... Así, así. Eh, ahora sí. ¡Uh! Madre mía. Madre mía. Tengo que autorizar una herida. Vamos allá. Vale, esto es como, más o menos, como de plataformas. Es... Skywallander, si habéis jugado. Madre mía, pero si esto es igual que Skylander. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Uh, uh. Uh, bajo, le quemo a la joven. Es igual. Uh. Vamos. Vale, le tengo que dar. Uh. Vamos. Ah, le tengo que dar. Ah, le tengo que dar. Le quemo. Uh. Le quemo. Uh. 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 Un poli. Vamos. Ah. Que mate. Vale, ha explotado ya. Vale, se supone que ahora se abre. Bueno. Si habéis venido a postraros ante mil diosecillos, os debo mucho. Oh, sí. Estuve perdido durante miles de años en la oscuridad de Tuak. Pero en cuanto tocasteis el bastón, empecé a oír una canción. Me tiro de vuelta para que reclamara lo que me pertenece. Eres un asesino y un tirano, Seth. Nosotros haremos justicia por Osiris y te encerraremos en Duat para siempre. Ja, ja, ja. Lo que digas. Pero mientras os debilitabais en cautividad, yo dominé los secretos de Duat. Encontraré la forma de volver a este mundo. Vosotros me habéis mostrado el camino. El trono será mío. Mira, Seth está reviviendo su ejército. Ha corrompido los ciclos de la vida y la muerte para convertir a esos espíritus en sus esclavos. Toma. Vale, me los cargo así. Ehm. Repitando esto, nos equipamos el bastón. Y ahí, ahí. Tenemos que tirar esos. Y se abre esto. Vale. Reúne calaveras rojas. El poder de Osiris reside en este bastón. Si lo levantamos, afectará a todo lo que lleve su glifo. Vale. Ah, vale, vale. Ehm. Vale. Uh. Vale. Uh. Uh. Un cocodrilo. Ah, no. Que es el Osiris ese. Uh. Ah, no. Esto no es. Uh. Equipamos esto. Vamos bastón. Vamos bastón. Vamos bastón. Vale. Vale. Tardamos menos con las pistolas. R1. Oh, vale. Para engancharnos. Ah, vale. Como que... Vale, vale, vale. A ver, un momento. Y... Ah, como que vamos escalando. Debe de haber un modo de subir. Mira, mira Rosy. No sé dónde está, pero a ver si a Rosy va. Uh. 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 Vamos, la niñita ha venido a por mí. Tu mamá. Es que me da, que me da, que me da. Eh. Equipate las pistolas. Que bueno. A otras ahí, a buenas horas. Vamos. Y dejamos. Vale. Vamos a equiparnos el bastón. Vamos a darle aquí. Y vamos a ir bajando. Para coger esta cara. Uh, 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 uh. Ah. Deleta. Pulsa. Uh. 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 Bueno. Este me lo he descargado. Las trampas de este lugar son mortales. Debemos ir por jugar. De una bomba. Venga tío. O sea. Ya se están pasando un poquito. O sea. Vale. Uh. A mí no me he peto. A ver. O sea. Si habéis jugado Skylanders. Se han copiado de Skylanders. Bastante. O sea. Lo de las bombas. Lo de... Si. Vamos. Uh. Uh. Vale. Tenemos que... Bueno. No pasa nada. Lo vamos a pasar. Para que no... Estas bombas son bastante útiles. Pero procurad alejaros de la explosión. No me digas. Cuidamos un huevo. Es pistola. Vamos. Vamos. Venga. Muere. 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 Y saltamos. Uh. Madre mía. Vale. Eso está guay. Eso me gusta. Eh. Cogemos el bastón. Uh. Eh. Le damos a... No. No. Ahí no. Era al... Que botenera. Ahí ahí. Un momento. Ahí ahí. Y pues esa cosa. La quitamos. Vamos. Quítate. Quítate. Vale. Quizás tengan que ser de aquí abajo. Quítate. Quítate. Vale. Y la quitamos. Y se abríe la puerta supongo. Bien. Pues. Vale. Vamos a coger las pistolas. Y... Vamos quitando todo esto. Vamos a bajar. Bajar. Anillos. Me torna cientos de efectos a tu personaje. Ehm. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Mmm. Vale. Gritar más. Sí. Ehm. Le damos aquí. Y equipamos el anillo. Y podemos equipar aquí. Ah. Bueno. Vale. Pues ahora. Nos equipamos el anillo. Oh. Oye. Como que... Pues como que son más fuertes. Supongo. Si no, no tendría mucho sentido. Vale. Bien. Vayamos poco a poco. Poco a... Eso. Tú di que sí. Tú poco a poco. Ehm. ¿Se puede petar esto? Sí. Se puede petar. Perfecto. Uh. La mía, eh. Uh. Uh. No, no, no. Vale. Saltamos. Y... Detenamos. Perfecto. Vale. Saltamos. Vamos saltando. Uh. Uh. Vale. Tenemos que... Uh. Mierda. No podemos perder un segundo más. Jameto se encontrará. Cada cosa su tiempo, por favor. Por atrás. Ande. Por el lado. Uh. Por atrás. Por adelante. Uh. Uh. Por... Uh. Vale, vale, vale. Madre mía, eh. Uh. Vamos. Perfecto. Vamos. Uh. Casi me da. Uh. Uh. Ah. Me ha dado, me ha dado, me ha dado ahí. Vale, bueno. Uh. ¿Qué ha pasado? Acógenos. Vale. Ehm. Saltamos. Uh. Me ha dado eso, eh. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Vamos. Y lo detonamos. Lo vamos cogiendo. Y vamos a saltar hacia acá. Y ahora con el bastón se supone que si le damos aquí... ¡Vamos! Tenemos tres de cinco calaveras. Bueno. A ver si cogimos todas. Vale. Y uno fuera. Vamos a ir saltando. Dando saltín. Saltín. Saltín Banky. Saltín Banky. Ah, no. Lo apretamos y ya está. Y se supone que se abre la puerta. Mágicamente. Vale. Vamos a apretar esto. Uh. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Vale, vale, vale. ¿Cómo recupero...? A lo mejor hay algo en los bajarrones o algo. Para recuperar vida o algo. Algo. No sé. No sé, no sé. Bueno. Vamos por aquí. Saltamos. Vamos. Uh. Vale. Y después de estas cinemáticas, vamos a terminar. Oh, maravilla. Me encanta. Me encanta. Y llevas un martabalrita en las manos. Un martabalrita en las manos. Un martabalrita en las manos. Vale. Ya cabreo un poquito. No sabe esto. Corred. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. 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 Corre, corre. Que lo lleva. Que no lleva. Uy, no, 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 eso lo hemos hecho mal Hemos muerto, game over Bueno, aquí Lo vamos a dejar por hoy Espero que os haya gustado, callate Y bueno, espero que os haya gustado Si queréis que siga Subiendo algún que otro Gameplay ocasional O del multijugador de este juego Que ahora lo probarán Pues solo tenéis que dejar vuestro like Y bueno, hasta la próxima Adiós No es tan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!